El Museo López Villaseñor fue el escenario elegido para presentar el desfile de moda con vino en el que la Escuela Profesional de Modelos y Azafatas de Ciudad Real vistieron los diseños de 14 alumnos de la Escuela Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, inspirados en el mundo del vino. Una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial dentro del programa La Cultura del Vino en el marco de la celebración de FENABIN. Desde Diputación queremos innovar, queremos abrir lo que es la cultura del vino a todos los aspectos de las ciudades, de los pueblos de nuestra provincia maridando el vino con otras actividades culturales, de creación artística porque no debemos olvidar que la misma elaboración, este producto que es el vino es una manifestación artística incluso del carácter de nuestra provincia. El desfile, que estuvo amenizado por la actuación de Eva Cobo, quien desgranó temas de su último trabajo en un lugar de La Habana, contó con un gran éxito de público. Debemos entender que el vino en nuestra provincia, en nuestra región, es promoción económica y por tanto es un producto, como decía antes, nuestro que tenemos que promocionar. Desde el Ayuntamiento apoyamos todas las actividades que hace la Diputación porque nos parecen excelentes y la ciudad, esta ciudad que tiene tantísima actividad cultural acoge muy bien este tipo de encuentros. Yo creo que hay que poner en valor el hecho significativo de que la colaboración institucional entre administraciones en este tipo de actos resalzando un valor como el vino que forma parte de nuestra cultura, de nuestra selección y, por qué no decirlo, de nuestra economía es muy importante. Moda con vino se volverá a repetir con otra actuación musical el próximo día 7 de abril en el Museo del Pósito Real de Campo de Criptana.